Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras cazar leones en la reserva africana de Bronga Sabana, nos vamos a dedicar a cazar el kudú menor en sus abrevaderos, que los podemos encontrar de las 18.30 a las 21. Hay que decir que la caza nocturna es un poquito complicada y hemos descubierto muchos abrevaderos, no obstante las piezas, aunque han sido pocas, han sido de gran nivel, encontrando algún que otro troll y un diamante. Y sin más preámbulo, comenzamos. Vamos en busca de los abrevaderos de kudú. Uy, ¿qué ha sido eso? Un animal me ha pegado, me ha golpeado. Mira, ahí tenemos un kudú nivel 5, un nivel 5 media. Nos ha golpeado un animal sin verlo, pero no vemos nada aquí por la noche. Apuntamos y disparamos. Un impacto en el corazón y vamos a recogerlo. Voy a echarme repelente. Estamos buscando los abrevaderos de kudú. Estamos al este del mapa, para que lo veáis, puesto que han cambiado todos los horarios. Y vamos buscándolo con nuestro genaro de visión nocturna. ¿Veis los abrevaderos? ¿Dónde están? Y seguiremos toda la costa hacia abajo del río para encontrarlo. Vamos a seguir mirando. Venga, perrete, búscamelo, que la caza nocturna, sabes que no me gusta mucho, porque es complicada y no vemos nada. Perrete no encuentra nada. Voy a recuperar la salud del golpe de ese animal que nos ha golpeado. Estamos ya llegando a la zona de presión cinegética. Ahora sí decimos, aparente, que lo busque y ya saldrá corriendo. Vamos a seguir mirando con nuestro fismático genaro de visión nocturna, que de lo luego viene bien. No tanto la mira, que tiene muy poco aumento, no me convence, pero los fismáticos sí. Vamos a seguir mirando por aquí. Vemos ahí que tenemos marcado el abrevadero. Venga, perrete, búscamelo, que estás un poquito vago. Y ya vemos el contorno del animal abatido. Vamos a mirar en la orilla. Ahora no corro. Voy a correr un poquito, pero no mucho. Puesto que aquí no tenemos mucha visión. Vamos a ver. Vaya, un oro, un troll, 140 con 60. Madre mía, tiene menos puntuación que algunos cuatro. Pero bueno, tiene una cuerna muy bonita, así que lo voy a guardar. Y vamos a seguir cazando. Pongo otra vez el mapa y continuamos con la caza. Ahí enfrente tengo localizado otro abrevadero. Vamos a buscar, mirá, hay un animal. Otro nivel 5. Otro nivel 5. Está calmadito bebiendo. Vamos a coger. Y disparamos. Veámoslo de nuevo. Un impacto en el corazón. Y ahora vamos a recoger este animal nivel 5 que tenemos aquí. Ya veo la puntuación y espero que no sea un troll como el anterior. Voy a mirar con los climáticos. Puesto que he escuchado un ruido. A ver si vemos. Vaya, que nos tocamos con el arbusto. Ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Vamos a ver. Un diamante. Un diamante. 152,60. Un diamante bajito. Pero un diamante a fin de cuentas. Un impacto en el corazón. Vamos a disecarlo. Y seguimos con la caza. ¿Veis dónde han sido abatidos? Muy cerquita uno del otro. Escuchamos una llamada. A ver si... Una llamada de emergencia. Un macho. A ver si lo podemos localizar. Miramos por un lado. Vamos a mirar hacia el otro. Desde luego la caza nocturna es complicada. Y más con esta vegetación tan densa. Pero bueno. Han puesto aquí los nuevos abrevaderos. Pues aquí tenemos que ir a buscar los kudú. En su horario de beber. Desde las 18.30 a las 21. Y prácticamente es todo de noche. Pues vamos a continuar con la caza. Hemos localizado otro abrevadero. Vamos a mirar. Y ahí tenemos un macho. Sí, tiene dos cuernas. Creo que es un macho. Un nivel dos o tres. Un nivel tres. Y disparamos. Por la cornamenta. Era un nivel tres. Así que vamos a recogerlo. Vamos a ver. Mira. Ahí sale otro corriendo. Otro nivel tres. Pero no voy a tener. No voy a tener disparo. Han salido huyendo los animales. Que estaban viviendo ahí. Ahí tenemos otra hembra. Y aquí. Vaya. Mira. Otro que nos golpea. Creo que ha sido una hembra. Otro nos ha golpeado. Madre mía. Vaya. Otra hembra. En fin. ¿Qué vamos a hacer? Recuperamos la salud. Que casi nos mandan al puesto. El golpe con uno de ellos no es muy grande. Pero si te pegan tres o cuatro seguidos. Nos mandan al puesto. Como si hubiera sido el ataque de un derroco. Voy a seguir mirando. Con nuestros climáticos de son nocturnas. Y a ver la puntuación que tiene este animalito. Por lo cual nos creo que es un nivel tres. Efectivamente. Una plaza. 131 con 40. Os voy a poner el mapa. Para que veáis donde ha sido. Venimos bajando hacia el sur. Y seguimos con la caza. Veis todos los abrevaderos. Así que continuamos. Ahí tenemos otro abrevadero. Escuchamos una llamada. Mira. Ahí tenemos un macho. Nivel cuatro. Está tranquilamente. Así que nos vamos a acercar un poquito. Y vamos a hacer el enlace. Esta vez lo voy a intentar hacer con el arco. Apuntamos 55 metros. Y disparamos. Ese animal ha caído. Está muerto. Lo hemos atravesado el doble pulmón. Y vamos a acercarnos despacito. Por si hubiera más animales. Esa llamada que hemos escuchado. Y podemos hacer el enlace. No veo. Mira. Así otra hembra. Hemos visto dos hembras. A ver si puedo hacer el enlace a esta. No. Voy a ver. Que encontramos por aquí. Escuchamos la llamada. Es una llamada advertencia de un macho. Pero no consigo localizarlo. Es lo que tiene la caza nocturna. Que tenemos la visión muy limitada. Aunque tenemos el visión nocturno. No localizamos. Así que vamos a recoger a nuestro animal en el cuatro. Vemos ahí la luz roja. Que nos indica la flecha atrasadora. Voy a seguir mirando. Vamos a ver. Que puntuación tiene. Otra llamada. Tenemos ahí. A ver si la localizo. Vamos a ver. Mira. Es una hembra. Pues lo voy a hacer el enlace con el arco. Apuntamos y. Vamos a ver. Disparamos. Es el himlazo muerto. No nos va a dar puntuación. Puesto que las hembras no dan trofeo. Y vamos a ver los puntos de tres y cuatro. Un oro. 146,50. Tiene más puntuación que el troque que cazamos antes. Y vamos a coger nuestra hembra. Nivel uno. A ver la puntuación que nos arroja. Vemos ahí el impacto en sangre. Nada. No nos ha dado nada. Por encima porque nos ha penalizado. No podía haber dado un bronce. Pero no nos ha penalizado. No tiene puntos. Así que voy a poner el mapa. Para que veáis donde ha sido. Voy bajando hacia el sur. Y seguimos con la caza. Enfrente tenemos otro brevadero. Vamos a buscar. Mira ahí tenemos un nivel cuatro. Voy a hacer el lance con el arco. Que está a una distancia más o menos óptima. Apuntamos. 61 metros. Y disparamos. Le hemos atravesado al animal. Seguramente doble pulmón. La verdad que la flecha tiene mucha penetración. Y vamos a ver qué resultado nos arroja nuestro nivel cuatro. Voy a seguir mirando. A ver si miramos a uno. Mira ahí tenemos. Un cinco media. Un cinco media. Allí tenemos otro cinco media. Madre mía. Madre mía. El tercer cinco media que vemos ahora. Así que. Y luego ahí atrás tenemos un nivel tres me parece que es. Pues vamos a recoger este. Sin hacer mucho ruido. Que el otro está tranquilo. A ver la puntuación que nos arroja. Tenemos un oro. 135 con 10. Un oro bajito. Y vamos a poner el cinco media que tenemos ahí. Este delante lo vamos a hacer con el rifle. Vamos a recargar la munición. Apuntamos. Y respiramos un poquito. Y disparamos. Ese animal está muerto. Doble pulmón. Voy a hacer el lance a aquel que está allí a lo largo. A ver si puedo. Apuntamos. Y disparamos. Le hemos impactado. No muy bien. Pero bueno. Ese animal está muerto. Ya está muerto. Así que vamos a recoger a nuestro animal. El tercer nivel cinco que encontramos. Aquí en esta zona. Al este de la reserva. Vamos corriendo. Puesto que no creo que haya más animales. Hicimos el lance a nivel cinco. Y el otro lance a nivel tres. Así que venga, perrete. Vente conmigo que vamos a buscarlo. Ya vemos. He señalizado el abrevadero. Y a ver la puntuación que nos arroja nuestro nivel cinco. Desde luego estoy contento. Tres nivel cinco. De momento. Escuchamos allí. Un facoquero. A ver si lo puedo ver. No. Hay mucha vegetación. Y no lo veo. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestro nivel cinco. Vaya por Dios. Otro troll. 50 con 20. Muy justito para llegar al diamante. Pero nos ha faltado un poco. Así que lo vamos a guardar por si acaso. Y vamos a recoger a nuestro nivel tres que tenemos allí. Vamos andando. Vamos ahí mirando por si hubiera algún otro animal. A ver. No vemos nada. Pues nada. Vamos a pegar una carguita. Venga parrete. Búscamelo. A ver si me lo encuentras. Vamos corriendo. Aunque de noche cuando corramos los animales se asustan. No suelen salir muy lejos. Salen correndo un poquito y luego se paran. Puesto como tampoco nos ven. Que se fían más de los sonidos. Vamos a ver parrete. A ver si me lo encuentras ahora. Estamos bastante ya. Cerca sí. Ahora sí. Mira. Escuchamos una llamada de advertencia de otro macho. A ver si lo veo. Mira. Ahí está. Ahí está. A ver si lo localizamos. ¿Qué nivel es? Pues nada. No lo hemos localizado el nivel. Pero voy a hacer el lance. Ahí está. Sí. Un nivel tres. Y disparamos. Le hemos impactado. 50%. 25. Otro animal muerto. Pues desde luego este lance ha estado muy bien. Cuatro animales seguidos. No hemos tenido que desplazar prácticamente nada. Ahora luego pondré el mapa. Y vamos a recoger primero. Al nivel tres este que tenemos aquí. Con el sangrado este. Vamos a ver la puntuación. Un oro. 133 con 70. Y vamos a ver. El otro. Decimos a parrete que lo busque. A ver qué puntuación tiene. También el otro nivel tres. Vamos a seguir mirando. Pero no vemos nada. Así que a recoger nuestro animal. Que yo creo que nos ha visto. Porque ha salido corriendo cuando vamos a hacer el lance. Vemos aquí el impacto. El órgano vital. De nuevo por el sangrado ya nos dice que no nos va a canalizar. Marcamos el arrebadero. Y aquí tenemos el animal. Una plata. 128 con 40. Le hemos impactado cuando iba a oír. No vemos nada. Vamos a alojar un poquito a parrete. Seguimos mirando por aquí. Pero no encuentro nada. Así que os voy a poner el mapa. Para que veáis donde han sido abatidos. Veis en esta zona. Los cuatro animales abatidos. Yo voy a poner todos los arrebaderos que he descubierto en esta jornada. Aquí en el este del río. Todos los que veis. Son arrebaderos de Kudu menor. Desde luego. Esta zona está muy bien. Me queda buscar la otra zona que está al suroeste del mapa. Que también he localizado alguno. Pero eso será en otra ocasión. Así que solamente nos resta iros a montar el vídeo. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo. Dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.